Música ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de 100 vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo va, Toto? Muy bien. Buenas tardes para todos. Muy bien, Lito. Parece que se apagó, pero parece que apagaron la caldera hace un ratito. No, pero estaba mucho más pesado y ahí como un viento, yo ya vi, apagaron la caldera pero se quedó caliente la hornalla. No sé, ¿dónde estuviste vos? ¿Vos estás más bronceado que ayer? Y ya, papá, lo caminamos todos los días en la calle. ¿A vos te estás maquillando? Sí, caminos todos los días en la calle, estás duro en la calle, papá. No, es fácil. ¿Por qué vení de...? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué estaba haciendo? ¿El pecero y el viento hizo uno de los reyes más o qué? ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar y se cayó? Claro, sí. ¿Vas a saltar y se cayó? Sí, pero te estamos notando más... Ayer notabas así. Te pones con la mano al lado de la cara. Caminar todos los días bajo el sol. Está duro la calle. No está fácil. ¿Sabes qué es lo que hace Felipe? Que caminata de compras, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué compras? Saludos a toda la audiencia. Estoy tratando de cobrar cuentas. Escapando de mi cobrador. Hasta de cobrador. Sí, entonces, de la piscina del quincho, de la caminata mortal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, queremos tomarnos apenas unos segundos del inicio del programa para hacer un llamado a la comunidad. Que la solidaridad a la señora Sandra, que es la señora del querido Pedro. Bueno, no se casó todavía, Pedro dijo que se iba a casar este año y todavía no. Estamos esperando. No pasó, va a ser león. Es otra conversación esa. No vamos a hablar de eso. Pedro se olvidó del teléfono en la casa y tiene que encontrarse con Sandra hoy en una cena, en un restaurante, porque tiene una actividad. Entonces, por favor, Sandra, si podés llevar el teléfono de Pedro hasta el lugar, que él no lo tiene. No sabe tu número de teléfono, por eso no te podemos llamar tampoco nosotros. Tenía que poner eso. No nos podemos comunicar contigo. Por ahí, si Sandra no está viendo a alguno de los vecinos del edificio Smart o algún pariente que esté en la casa, creo que tu papá, tu no sé, alguien que esté Pedro viendo, el programa si le puede avisar a Sandra de que lleve el teléfono sin revisar. Por favor, es lo que pide. No trate, Sandra, de desbloquear ni nada. No, nada de nada. Ese grupo que dice ahí a sábado de fin de semana no se tiene que ver. Ese Venecia que dice tampoco. Venecia tampoco, el grupo Venecia sábado de fin de semana en Telegram no se tiene que ver. No, no, nada de esas cosas. Bueno, dicho esto, o si alguien tiene el número de teléfono. Yo no sé si fue para mejor o para peor que le hayas contado. El dato que lo fulmina que no sabe el número de teléfono. ¿Cómo? No, no, pues yo no sé el número de teléfono de mi señora. ¿Tú no sabes memoria? No. ¿Cómo no sabes memoria? ¿Vos sabés? ¿El mío? ¿El de mi señora? Claro. En realidad, en realidad, se dio 80-20. ¿Qué no vas a saber, olorazo? Le estoy tratando de defender a Pedro. Acá le tenemos a alguien que tiene mucho de... Ahora vamos a contar qué raza la que vos sos del loro. Bueno, y hay que ver si algún amigo o conocido del señor Gullari, él es un pariente, pues me consta que parientes suyos también ven el programa. Si por favor pueden enviar al grupo de la familia, pero se olvidó el teléfono y que alguien se comunique con el sábado. La foto de Pedro, que estaba, pero acá está bien. El señor está acá. Estoy bien, pero me olvidé el teléfono. Y sin revisar, por favor, que no queremos. Estamos muy fin de año, ¿cómo va a tener problemas? Ya son los años encima, pero bueno. Demasiado el último día del año, ¿cómo va a tener problemas? ¿Este es salvadilla de plomo o qué? Gracias, Pedro. Pero, si necesitas otra ayuda, avísanos. No sé si es peor olvidarte que contarle a Toto. Si necesitas una ayuda más, Pedro, estamos acá dispuestos a colaborar contigo. No, gracias. Está bien, ya hiciste suficiente. Bueno, ¿se olvidaron de algo más? ¿Algo de que eran...? No, no, no. Estamos bien. Bueno, tengo que decir que después del stop de la actividad parlamentaria, se relajó ciertamente la cuestión política un poquitito más. Estamos luego en el último día del año. Pero no la cuestión judicial. Entonces, en la cuestión judicial, política judicial, no. El diputado Rivas tiene orden de captura porque no se presentó a la audiencia, dijo que estaba enfermo, presentó un justificativo. Fueron hasta la casa médico forense a ver si efectivamente el hombre estaba ahí. No estaba en el lugar. No estaba. Decretado en su rebeldía el juez Florentín y está siendo buscado en este momento. Hasta ahora no sabemos si se presentó. De hecho, bueno, por lo menos escuchaba el informe, no vi, pero decía que el informe hablaba de que tenía una infección urinaria y que le impedía levantarse. Por eso estaba de reposo. ¿Y él no estaba en su casa cuando? Claro, no sé. O sea, lo que no sabemos... De algún lugar no se levantó. Claro, lo que no sabemos es de dónde no se podía levantar. Está la parte que no quedó. Que es la otra cuestión. Lo que pasa es que al pedir esta prórroga, esta licencia, él declara un domicilio y un teléfono. Entonces fue el médico al domicilio y le llamó a ese teléfono que él declaró y no lo ubicó. Entonces, bueno... Realmente sí es muy bien, porque si vamos a ir a los judicios en los que se presentan certificados médicos... Nadie va a verificar la situación. Verá, acá va a mandar un médico, por eso le dije al señor. Y hay que recordar que el diputado Rivas en esta situación no tiene fuero, por lo tanto, él ya está en el proceso. Está en el proceso. Está en el proceso. Entonces, esto es para que él se pueda someter a la audiencia que podría elevar su causa, no a judicial y público. El juez Florentín, repito esto, es quien tomó esta medida. Y lo que están previendo, lo que están previendo o están dudando, y ahí hay una cuestión es que si después de esta maniobra el hombre se presenta el fin de semana con un juez de turno, ya no con el juez de la causa. Entonces, si se presentan ante un juez de turno, se podrían tomar ciertas medidas. Si se presentan ante el juez de la causa, podrían tomarse un instructor, digamos, de esta audiencia. Y aparte que es tirando, tirando, después ya viene la feria judicial. Claro, que en teoría va a tomar todavía algunos procesos, pero, digamos, quién más, quién menos va a querer estirar la cuestión hasta el comienzo de la feria, ¿verdad? Y a partir de ahí, a la que Dios grande, ¿verdad? Se entra la olla y hasta que pueda sacar la pelota del fondo, ¿verdad? El diputado Quintana, que ustedes saben, va a pasar. Continúa con la rifa. Ahí va a continuar con la rifa, están ahí todos ellos y se van a quedar. Hoy también el juez Jean Paul López ratificó algunas causas. Javier Zacarías también, perdón. También Zacarías, sí, impusión de medidas, también Cuevas. Cuevas, sí. Con el que lleva el caso del juez Jean Paul López, también ratificó. Habían planteado unos recursos como, tratando de entender que para decir, la carátula, la carpeta no era tal. Sin embargo, el juez ratificó, dijo, sí, vamos por esta causa. Básicamente rechazó el pedido, digamos, de la defensa de Cuevas. Exactamente. Y también comentar que hay un bus del transporte público en Jean Paul López. Se prendió. Todo en pleno, digamos. Estaban muy preocupados en la zona de Jean Paul López también porque era una zona comercial muy cercana a incluso el lugar donde venden telas. Todo muy inflamable en el lugar. Los bomberos estaban trabajando también en esa situación. Parte de lo que pasó en la tarde y después, durante casi todo el día y desde ayer, desde que el presidente de la República dice, bueno, esta es una cuestión democrática. Permítanme darle mi respaldo al nuevo presidente, ministro de Conacyt. Permítanme darle mi respaldo y vamos a ver su gestión y vamos a ver. Justamente lo que hablan de democracia parece son los menos tolerantes, decía él. Decía el presidente de la República, palabras más, palabras menos. Pero la comunidad científica sigue hablando de esta designación y, digamos, es uno de los debates del verano, ¿verdad? El primero de los debates del verano. Totalmente. En el que vamos a ahondar nosotros también. Exactamente. Pero quería mencionar nomás también el caso del tema del día, el tema de Pedro Juan, ¿verdad? Yo creo que sucedió también. También, sí. Durante todo el día, sí. Son dos, en realidad. Uno se llamó que aparentemente le dio un ataque. No, hubo un atentado, digamos. ¿Se llamó un atentado? Era un atentado. O sea, atacaron el vehículo porque primeramente se dijo que aparentemente él sentía mal y después hablaban ya del ataque entonces a... Se salvó porque su vehículo era blindado. Blindado, sí. Y contaron entre 12 y 15 disparos. Cuando le dispararon, en una zona donde tenía que aminorar la marcha, salieron como ocho personas, dispararon, le salvó el blindaje del vehículo, hizo unas 800 metros y ahí se tiró y se metieron en la zona boscosa con otra persona que estaba con él. Y ahí él llamó a la policía. Y el caso de los militares también, la agresión al periodista. Al periodista y además dentro de una... Yo y él, sí, son varios ya, pero bueno. Digamos que fue un viernes interesante, último viernes del año. En medio de una confusión ahí en esa situación, porque algunos dicen que querían invadir un territorio militar, otros decían, fuimos a buscar agua y salíamos y se armó la bataola, ¿verdad? Y hasta ahora creo que hay dos sumariados. Ah, sí, hay dos sumariados. El que se trató con el colega. Que era, básicamente, el comandante de la unidad. Sí, que estaba encabezando el pelotón. Sí, pero bueno, en fin, hay puntos y puntos de vista sobre ese tema. O sea, hay también todo un debate sobre eso. Bueno, vamos a hacer la primera pausa nosotros del programa y a la vuelta vamos a hablar, por supuesto, del tema CONACYT, que es el tema de la CONACYT. Así como en algún momento le hemos dado espacio, en exclusiva prácticamente al programa, a una colega que tenía ciertas denuncias acerca de CONACYT. Ustedes recordarán hace un par de semanas cuando todo esto se comenzaba a hablar. Hoy queremos hablar también con la parte científica, a ver qué opina de esta designación. Mariana, por favor. Así es, y vamos con buenos consejos, como siempre, porque por supuesto que en Bristol tenés el Huawei, no, a ver un poco, sí, Huawei Week, podés acercarte con los mejores descuentos. Hay hasta 50% de descuento en todos los productos y lo que tenés ahí en pantalla es un i5 Lader. La oferta es de 18 cuotas de 49.000 Rani. Esto es solo por hoy, porque usualmente el precio es de 18 cuotas de 83.000. Así es que hoy, solo por hoy, 18 cuotas de 49.000 Rani. Ya sabés, podés llamar a Bristol al 519-4000 o directamente llama al WhatsApp 0991-670-000. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ustedes saben que también tenemos que hablar de la moto Boxer 150 de Bayash. Solo te encargas del combustible, del resto, olvídate. Este mes, comprando una Boxer 150, te regalamos el mantenimiento por un año con mano de obra, aceite, filtros, pastillas de freno y mucho más. ¿Quién te da tanto? Vení a hacer un test ride a Madame Lynch 6Test1 y seguínos en nuestras redes, arroba Bayash PY. La 8ª te espera, Boxer 150, la moto hecha para durar. Y venía Bristol en el Huawei Week, aprovechá las mega ofertas a precios increíbles, descuentos de hasta 50% en todos los productos de la marca Huawei. Aprovechá esta super oferta, celular Huawei P30 Lite, precio normal 18 cuotas de 227.000 guaraníes. Y ahora, precio Huawei Week, 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Además, con todas tus compras, participás de la promo Vení y ganá 100 millones de guaraníes en efectivo. Vos podés ser el ganador de 100 millones de Amal 5194.000 o escribí al WhatsApp 0991 670 000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, deja tu casa en manos de Aseguradora del Este, que protege tu vivienda ante cualquier evento inesperado. Para tu tranquilidad y la de tu familia, da manos al 021 616 5000 y contratá el plan que más te convenga. Aseguradora del Este protegiendo lo que más te importa. Bueno, ¿y qué dice la Academia o integrantes de la Academia en la situación que se está viviendo con la designación de Eduardo Fendipo al frente del Consejo de CONACY? Sí, representando prácticamente al Ejecutivo, porque de hecho la designación tiene que ver con eso. José Luis Carte, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están viviendo el momento que si bien el mundo de la ciencia, del estudio y la investigación tiene un trabajo específico, este también es el aspecto político del mundo científico, el que sale a expresarse y a hablar de la situación? Sí, exactamente, y justamente se dio lo que estábamos temiendo, justamente hace más de un mes que habíamos escrito una carta al señor presidente pidiendo por un perfil asociado al ámbito científico para presidir CONACY, cosa que no sucedió. Se le eligió al ingeniero Fendipo y por un lado, ¿verdad? Muy mal eso, porque no creemos que es el representante indicado del CONACY y creo que sus afirmaciones son las que están cimentando más eso. Sus primeras expresiones, digamos, aumentan las sospechas antes que... Ya casi no son más sospechas, ¿no? Yo creo que son más bien afirmaciones de que él no es indicado para el cargo. Y, pero por otro lado, también estamos contentos, ¿por qué? Porque hay una reacción ciudadana, hay una reacción también de la comunidad científica, que no se dio nunca antes, ¿verdad? Recordemos que tuvimos la primera protesta de la comunidad científica frente al CONACY, que decía, bien, algunos dicen que fuimos pocos, ¿verdad? No, es cierto, ¿verdad? Somos pocos los investigadores en el Paraguay. Y estuvimos cerca de 100 personas circulando, en un momento dado llegaron a 60 personas frente al CONACY, cosa que es un éxito, ¿no? Y aparte de eso, también la reacción de los estudiantes que están promoviendo una mesa de diálogo con el ingeniero Felipo este lunes, las marchas que hicieron, ahora se están organizando, inclusive amenazando de mayor movilización en contra de eso. Entonces, estamos, por un lado, insatisfechos con el nombramiento y, por otro lado, también estamos contentos porque se está hablando de ciencia, se está hablando de la necesidad de desarrollar la ciencia en Paraguay. Mariana, Felipe, y... De algún modo, cuando vos mencionás la reacción ciudadana, digamos, José Luis, me gustaría ir un poquito fuera del cuestionamiento que hacen a la figura del ingeniero Felipo, eso que vos decís, coincido con esa lectura, pero no tengo nada de investigadora, por eso me gustaría saber cómo ven ustedes, es decir, es como que la gente se indignó por algo que sucedía en una instancia o en una institución en el CONACY que antes ni sabíamos que existía, es decir, se está logrando esa relevancia. Ustedes ven eso y cómo, a pesar de eso, se puede dar este tipo de situaciones donde todavía el pedido de los investigadores no tiene eco en el Ejecutivo. O sea, ¿cómo vos lees eso? Es como que ya hay conciencia en la ciudadanía y esa conciencia no llegó al Ejecutivo. Básicamente sí, o sea, y creo que no, es solamente en el CONACY que pasa eso, ¿verdad? Hay muchos pedidos que se les hace al Ejecutivo que veo por los medios que no responde, ¿verdad? Pero, yendo un poco al ámbito, es cierto, el CONACY realizó un muy buen trabajo desde el año 2011 que pone en ejecución los programas, ¿verdad? Con los fondos del BID en ese caso y posteriormente con los fondos del FONACY, en ocho años se desarrolló muchísimo el ámbito científico en Paraguay. Hay investigadores, becarios, institutos de investigación, no solamente dentro de la academia, también fuera de la academia, hubo un desarrollo bastante importante. Incluso aumentó las publicaciones, la cantidad de publicaciones científicas producidas en el país, aumentó a nivel internacional. Si bien es poco, es muy difícil competir 500 investigadores contra 100.000 de algunos países. Entonces, estamos tratando de mejorar la calidad, estamos tratando de... Se creó ese círculo, ese ambiente, esa comunidad científica. Eso es lo que vemos y que creo que la sociedad también percibe eso. Porque muchos de los estudios tuvieron bastante impacto en la gente, solamente que los resultados tardan en publicarse, porque pasan por protocolos y procesos de publicación que son bastante largos. José Luis, ¿en dónde... no sé si la palabra es equivocación o dónde pueden ver ustedes la debilidad acerca de todo ese proceso que llevó CONACY? Por eso, de repente, salen denuncias y las denuncias parece que tienen mejor comunicación que las divulgaciones científicas, ¿verdad? Que las investigaciones científicas. Porque, si bien es cierto, nosotros hemos hablado del tema acá, muchas veces decían, bueno, pero esta investigación de tal ONG o esta investigación de tal lugar o esta investigación de este colectivo en particular no tiene ningún fin social o no tiene, digamos, ninguna relevancia a la hora de aplicarlo socialmente. Entonces, el mismo Felipo decía hoy papelitos y esas investigaciones que son conversaciones con indígenas, decía él, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde también falló, digamos, el tema comunicacional por lo menos? Bueno, hay que considerar dos factores, ¿no? Principalmente, esta es la primera vez que en Paraguay se desarrolla programas relacionados a la ciencia y al desarrollo científico a nivel nacional. Donde hay varias líneas de inversión, ¿verdad? Sería el PRONI, que es incentivo al investigador, Prociencia, que viene, bueno, forma parte de Prociencia, los proyectos de investigación en sí, que son los que fueron muy criticados. La instalación de laboratorios, también hay programas de intercambio. Y también, dentro de todo esto, entran las becas Carlos Antonio López, donde muchos estudiantes van al extranjero. Por supuesto que hay muchas desproligidades, más que, digamos, otro tipo de errores. Y esas desproligidades administrativas fueron corregidas en su mayor grado, digamos. Yo creo que fueron corregidas totalmente, ¿verdad? Porque si alguien cometió una ilegalidad en el uso de los recursos, debería ser procesado. Para eso están las instancias verificadoras, ¿verdad? El segundo factor que iba a mencionar, justamente, es que dentro de lo que sería el desarrollo de las ciencias, nosotros estamos muy atrasados, ¿verdad? Comparado con otros países. Ponerle que en Argentina mismo, ya comienza el siglo XX, mediados del siglo XX, ya tenían su CONACYT, ya tienen su CONICET en ejecución, nos llevan años de ventaja, ¿verdad? Y lo mismo con los otros países, con Brasil, con los otros países sudamericanos, ¿no? Entonces, esto forma parte de un proceso, ¿no? Que tiene que ser corregido, tiene que ser evaluado, tiene que ser auditado. Nosotros no estamos en contra de la auditoría. Hay que ser, claro que hay que auditar. Y dentro de lo que sería también el ámbito científico, la libertad de investigación es una premisa que hay que seguir. Puede ser que a alguien no le guste una investigación. Puede ser que uno sea de Cerro Porteño y alguien estudia algo sobre Olimpia y no le va a gustar la investigación. Pero lo que tiene que hacer en vez de censurar es agarrar y publicar lo opuesto y lo contrario para demostrar que el otro tiene equivocación. Ese es... Así se construye. Así se construye ciencia. Se hace un debate científico a través de las publicaciones que son supervisadas, verificadas y evaluadas por pares extranjeros. De hecho, perdón José Luis, que te interrumpa. En la historia, uno se remonta desde Grecia, si querés. Habían dos pensadores, tal vez con líneas de pensamiento muy distintos y así fueron construyendo y debatían, pero encarnizadamente muchas veces. A muerte intelectualmente hablando. Y así tenés, después científicos en el transcurso de la historia que fueron, digamos, rivales, pero casi a muerte, ¿verdad? Por supuesto. Pero nunca se... No, no, dejen investigar porque no me gusta lo que investigas. Al contrario, era duplicar la apuesta, ¿verdad? Entonces, lo que hay que propiciar es esa calidad científica en términos de calidad de trabajos producidos y de publicaciones. Entonces, que sean revisados por pares extranjeros y que se respete eso. Eso es lo que queremos. Yo tengo una cuestión muy, si querés, práctica para plantearte, José Luis, y no sé si está todavía en el debate o tal vez sí, o como me decís, sí, sabes que estás llegando tarde y todo bien. Felipo es un reconocido, reconocido, hoy última hora publicó una cuestión muy interesante, proveedor del Estado, específicamente de la AMDA, a través de sus empresas transformadores. Y, a ver, quiero decir lo siguiente, no está mal que sea proveedor del Estado en sí mismo. O sea, eso me parece perfecto, si cumplelo con los contratos, con las licitaciones, con todo, me parece genial. Ahora bien, no tiene una colisión de intereses, no hay una, si querés, una cuestión de que puede ser estar ahí, digamos, para una cuestión de influencias, ser proveedor del Estado y a la vez, y yo te diré, incluso no sé si es legal eso, ser un ministro, aunque no tenga un salario, que es lo que te pueden decir, es ministro, tiene que ser un ministro. Sí, por supuesto que estamos evaluando el conflicto de intereses, porque es cierto lo que decís, ¿verdad? No es solamente un proveedor del Estado, no vende chipitas, vende... No, claro, un gran proveedor. Un gran proveedor del Estado, es uno de los grandes proveedores del Estado, por lo cual, ciertamente que sí, hay un conflicto de intereses, ¿verdad? 80%, perdón, 80% de todo lo que generó su empresa en negocios. En el Estado. Claro. Pero les voy a poner un punto, haciendo un poquito de memoria. En cinco años generaron un año con Mario Adu. Claro, en un programa que hemos tenido hace semanas, semanas atrás, que habíamos hablado de los transformadores, llegaba alguien de un consorcio que dijo, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo mejor, con tecnología de punta, y a un precio mucho más competitivo. No, ya habían ganado incluso. Y habíamos ganado la licitación y se nos modificó. Se lleva de cierta a cierta una, la otra el 50%, el 50% lo hace el mismo proveedor de siempre. Claro. El mismo proveedor de siempre. Era que eso es el caso de los 15.000 transformadores, que evidentemente hacía falta. Pero bueno, en fin. Que hacen, pues. Claro, hacen falta. Eran 15.000 en una etapa y 20.000 en otra. Sí, pero lo que dice Felipe tiene razón. ¿A qué pasa si la Facultad de Ingeniería presenta un modelo de transformador que no se quema? Por ejemplo. No, en serio. Es de los conflictos de interés. Ahí está. Claro. Ahí tiene un ejemplo concreto. ¿Le va a financiar ese estudio o no le va a financiar? Poniendo, digamos, el punto ahí directamente, ¿verdad? Claro. ¿Por qué va a comprar la patente? Perdón. No sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es que sí. No, pues te plantea él porque, digamos. Claro, porque ya sí. Lo que pasa es que mucha gente cuando dice, cuando escucha, y vamos a la pausa, cuando escucha la palabra ciencia, dice, bueno, esto está metido haciendo un cohete. Pero en el imaginario como una vez un cohete. Entonces sale Felipe y te dice, bueno, pero esto se quedó en libros. Claro, fotocopias, papelitos. Esto se quedó en cuadernos. Y sí, esa es la investigación científica, ¿verdad? O sea, de las distintas ciencias, digamos, esa es la investigación. Ahí entra, perdón, tonto. Ahí se cierra el círculo, se cerraría, cuando se encuentran empresarios que se animan a decir, ah, mira, pues vamos a dar rampos, a ver si podemos fabricar o algo, hasta que nos equivoquemos y no mejoramos. Le llamamos a otra cosa de Luis Carte o a otro investigador, le decís, mejorame con tu investigación, porque en realidad fabriqué y no me salió mal, ¿verdad? Yo te iba a financiar incluso. Ese fue el juego, ¿verdad? O incluso encontrar un campo de acción en el mercado con alguna investigación, o a veces no. Claro. Pero la ciencia no busca, digamos. Claro, pero no hay que confundir ciencia tampoco con invenciones, con productos, con laboratorios, porque eso es limitar la ciencia a un espectro muy, muy estrecho. Totalmente de mercado. Incluso hoy en día se estila una multidisciplinaridad, un multi-enfoque en lo que es el desarrollo de investigaciones científicas. Ya no se estila más, no se habla más de una línea cerrada de investigación. En donde el país tiene que investigar esta línea y todos, digamos, nos manejamos sobre eso. Tiene que haber la libertad. Aparte que se desconoce la historia, Toto. Disculpame, pero gran parte de lo que nosotros comemos hoy en día, la yerba mate, la mandioca, el canje, se realizó con estudios sociales. Entonces, tal vez con la vuelta a la pausa, si es que tenemos que hacer... Tenemos que hacer un cortador. Pero cuando vos decís, José Luis, que la invención no está marcada, digamos, en realidad la invención no, pero sí el financiamiento del Estado. O sea, en otros países, si bien no te pueden marcar la pauta o censurar, como vos decís, sí el Estado decide en qué líneas va a invertir porque debería decidir hacia dónde quiere ir para investigar. Pero bueno, me gustaría vernos más un poco de eso, tal vez, a la vuelta. Bueno, vamos a hacer la... No sé para qué ya, ¿verdad? Bueno, hacemos la pausa. Y Mariana, vos tenés un consejo para nosotros. No, creo que sos vos, ¿viste? ¿Qué pasó? SIDU. Te dejo hoy a vos. Sí, porque Mariana no vacía estando ya de esta semana, no puede subirse a la moto acuática. No, es para mí todavía. No queremos correr el peligro, por favor. La moto acuática más divertida llega a la mano de Asunción Motorsports S hoy. Viví un verano lleno de adrenalina con SIDU, viví una vida SIDU y que puede ser tuya por tan solo 399 dólares al mes. Seguinos en redes sociales como SIDU PY. Represente y distribuye Asunción Motorsports S.A. Incomparable sentir el aire acondicionado Carrier. Logramos un clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Una sensación poderosa en el aire y es Carrier. Represente y distribuye Britann S.A. Atención, Atención, Pollo Lovers. Sbarro les trae una noticia increíble para terminar. ¿Vos sos Pollo Lovers? Sí. ¿Sabes qué? Escuché esta noticia increíble para terminar el año. Por todo el mes de diciembre, dos por uno en pizzas de pollo y catupiry. En cualquier tamaño. Si escuchaste bien. En cualquier tamaño. Grandes y extra grandes. Dos por uno. Sí, señor. Adquirí la tuya en cualquiera de nuestros locales. Paseo La Galería, Shopping Mariscal, La Fuente Shopping, Pinedo o también por delivery. Al 419-8989. Y pedidos ya. Sbarro pizza without rules. ¿Cómo entender la cuestión cuando, José Luis, estamos hablando de hasta casi una discusión de hinchadas? Estamos hablando casi de una discusión de hinchadas porque las denuncias que se hacen es acerca de los títulos de la investigación y algunas son tratadas como panfletos de grupos políticos, de sectores políticos, sin decirle que si existen irregularidades, que se las vea y que se denuncie, por favor. Claro, claro. Porque si no estamos dinamitando. Pero que se denuncie judiciales o fiscales, si querés. Que por favor se denuncie, porque si no estamos dinamitando. Lo que lo puede hacer es ridiculizar porque no entienden y le parece extraño el nombre. O porque el título o porque no me gusta. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tomar la cuestión desde el mundo científico que algunos dicen, yo soy ratón de laboratorio, no me gusta salir a hablar, yo no quiero salir a esto o a lo otro? Pero que es el momento de defender la situación, ¿verdad? ¿Cómo sacarle la cuestión comunicacional y defender la postura científica de la comunidad científica en este caso? Sí, justamente estamos discutiendo mucho sobre el tema de comunicación. Los científicos, los investigadores, no somos muy buenos comunicadores sociales. Eso es... Categórico, digamos. Categórico, ¿verdad? Porque nosotros cumplimos protocolos de publicación que son muy, muy rígidos y muy aburridos y hay que ser técnico del área para entender. Entonces, pero yo estoy viendo por las redes sociales un montón de estos que vos estás mencionando que plantean tablas con valores, plantean títulos, no miran todo el desarrollo de la investigación planteada. O sea, lo único que demuestran esa gente es su pobre ignorancia, ¿verdad? Porque su limitación. Porque uno no puede determinarse por unos valores sin ninguna explicación, ¿verdad? ¿En qué se usaron esos valores? ¿A qué correspondió? ¿Cuál fue el plan de trabajo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la hipótesis a testar? ¿Cuáles fueron los resultados? Todo eso hay que evaluar para sacar un juicio, ¿verdad? Y si vamos a hablar de eso, bueno, yo estoy ejemplificando en mi Twitter, por ejemplo, esos casos. Albert Einstein logró un premio Nobel por estudiar la luz. Vamos a decirle un poco al conocida, ¿quiero estudiar un poco la luz? A ver cómo se comporta bajo ciertas situaciones. ¿De qué me va a servir eso? ¿De qué me va a servir eso? Uno nunca puede saber de qué le va a servir lo que va encontrando, ¿no? Bertoni encontró el canaje. Si ya sabe para qué te va a servir, ¿qué tanto vas a estudiar? Claro. Si ya sabe para qué funciona, dónde está, cómo se produce. Y para esos efectos, ¿para qué investiga nada? Si ya sabe, ¿verdad? Ahora, José Luis, por respecto a esas denuncias que están también corriendo en WhatsApp, de ONGs que reciben 160 millones, otras hablan de mil millones, pero que no tienen, dicen, que ver más bien con el aspecto científico, sino que más bien con cuestiones de cómo se perciben. Estaban hablando, estaban hablando de la ideológica, ONG, tema género, y eso que tiene que ver con el CONACYT. Y, bueno, tienen obviamente un presupuesto. Entonces, quiero que expliques un poco eso si es que es así. Porque WhatsApp tampoco es una fuente. Claro, claro, pero en general el desarrollo de la disciplina científica implica una ética y una moral diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra preocupación es la ciencia, no es ningún partido, no es ningún partido político, ninguna ideología en particular. Queremos investigar. Eso es lo único que queremos hacer. Las reglas están sentadas. En cada llamado existen unos términos y bases y condiciones. Y cuando uno te adjudica en un proyecto de investigación, el CONACYT te audita, te audita mucho, te exige mucho papeleo, hay que justificar cada gasto. Yo creo que no hay ningún problema en auditar esas organizaciones. Pero los estudios sociales fueron una minoría comparado con la comunidad científica actual donde tenemos agrónomos, químicos, bioquímicos, ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos. Me estoy olvidando de muchas disciplinas. Ciencias sociales tenemos derechos, tenemos historia, tenemos filosofía, ¿verdad? Filósofos donde justamente entran. El tema es que las ciencias sociales son necesarias también. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está cambiando mucho. hoy en día y tenemos que saber para dónde cambiar, qué tipo de políticas públicas tenemos que aplicar en la sociedad paraguaya para que, digamos, todos vivamos lo mejor posible. Lo que pasa es que criticaban, disculpame, es que justamente le daba ese presupuesto a sectores que tienen una postura definida. Entonces, ¿verdad? a eso va a la crítica. No, decía que Somos Gay era una de las ONG que decía, que estaba directamente relacionada al... Es que los llamados son libres. O sea, no hay ninguna preferencia política, partidaria, ideológica, religiosa para otorgarle o no una investigación, que es lo que defendemos, una investigación libre, ¿no? ¿Qué se puede mejorar, José Luis, en ese proceso? Porque si bien es cierto que es libre también nosotros hemos escuchado ya como muchas críticas, tal vez sectorizadas, sí, pero sí críticas a la relevancia, como yo decía, de los proyectos. Si bien todo hay que investigar cómo se puede de algún modo medir esa vara de lo que tal vez sí sea prioritario como país, etcétera, o vos crees que la vara tiene que ser directamente la libertad. Yo sobre todo sostengo con lo que te decía anteriormente, Hermas, desde el financiamiento del Estado, porque cuando el Estado es el que marca o por lo menos financia, ¿puede de algún modo decir, me gustaría que esta sea la hoja de ruta o investiguemos hacia este lado porque creemos que por acá va el desarrollo o lo que sea? Ni sé si eso hay, sería lo ideal, pero en ese sentido es como que sí puede a través del financiamiento ver qué impulsar y qué no, digamos. ¿Qué vos crees que se puede mejorar en el proceso de qué programa sí y qué no financiar? Tenemos que mirar un poco las experiencias exitosas en otros países, ¿no? Nosotros no podemos reinventar la rueda ni el fuego, ¿no? Tenemos que tratar de adoptar medidas que en otros países sí fueron exitosas, ¿verdad? Sobre todo que venimos retrasados en investigación, ¿verdad? Ya tienen un camino por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una organización como el CONACY que se dedica al desarrollo de las ciencias y invierte en ciencias rígidas, en matemáticas, en física, en filosofía, en historia, sociología, en ciencias naturales, en todos, en todos los ámbitos invierten, ¿verdad? Los ministerios de los Estados Unidos, los ministerios son los encargados de sectorizar las urgencias y las necesidades de investigación que tienen. Entonces, un ministerio de industria de un país es el que se encarga de decir, bueno, yo necesito cubrir esta, esta, esta y esta área de conocimiento. Entonces, yo financio eso. Sin embargo, el instituto que se encarga de las ciencias promueven todas las ciencias porque uno no sabe qué va a descubrir. Son dos fondos distintos, ¿verdad? O sea, pese a hacer investigación son dos fondos distintos. Son fondos distintos. Uno es cada dependencia especializada dice, bueno, nuestra hoja de ruta para el futuro es este y tenemos tanto dinero para investigar el desarrollo de esto que nos va a llevar por ese camino. La propuesta sería que las investigaciones con interés, digamos, o dirigido vengan de esas instituciones especializadas. Pero lleno de un plano nacional, el CONACI cuando se creó, se creó con esa mentalidad antigua de que la investigación tiene que servir a las necesidades de ciertos grupos. Entre ellos, justamente, está el sector empresarial representado por UIP, por ARP, por FEPRINCO, por otros, los sindicatos inclusive están... El yo que financia en su investigación, ¿verdad? Justamente sobre eso, el sí me permití, pero no quiero perder. Y luego, porque una cosa se está debatiendo, no sé más cuál de todos los sectores, porque ya hay una ensalada. Algunos plantean, se está planteando una modificación debido a todo este debate, la carta orgánica, la ley que crea la CONACI, sobre todo en la conformación del consejo. Para vos, ¿eso te parece válido? ¿Te parece una vía tal vez de solución? ¿O sería, digamos, gastar tiempo? Por supuesto que es válido. Es para evaluarlo. Por supuesto que es válido, porque, te digo, esa mentalidad anticuada de la ciencia al servicio de la necesidad de conocimiento de alguien. Con visión economicista, casi. Así se hizo el CONACI. Y eso todavía se está potenciando ahora con la elección de Felipe, porque él, en sus declaraciones, demuestra esa intención, ¿verdad? Y no desarrollar la ciencia como tal, como general. Entonces, hay que modificar. El mayor desafío del CONACI justamente es eso, ¿verdad? Que los miembros del consejo estén relacionados al ámbito científico y no tanto a la institucional. administrativo, por así decirlo. Entonces, iniciar un debate científico, ¿verdad? ¿Cómo uno equipara la necesidad que tiene un matemático de un biólogo o de un físico con un agrónomo? Son disciplinas que son tan diferentes que, ¿cómo vos evaluás y le pones la tara a esos investigadores? Es decir, que este es mejor que este otro, siendo que sus disciplinas son muy diferentes, ¿verdad? Esos son los desafíos que tenemos que estar discutiendo dentro del consejo y no si vamos a sacar laboratorio o papelitos no sirven los papelitos. Esas cosas ya no podemos más estar discutiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos dos consejos para ustedes, uno de Mariana y el otro, por supuesto, de Pedro, a quien estamos buscando un teléfono. El mundo es testigo de que los aires acondicionados de MIDEA hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires MIDEA son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, atención, te recomiendo que ingreses a www.infonegocios.com.p ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué pasa con Yacereta? Cuatro puntos para entender qué implica la conexión de la línea de 500 KB y el uso por parte de Paraguay del 100% de la energía que le corresponde según el tratado. Te contamos qué implica esto para el futuro energético del país. También inversiones inmobiliarias llegaron a 250 millones en el 2019. ¿Cuál es la perspectiva para el 2020? Para reactivar el comercio en Ciudad del Este se debe pensar en una mejor organización de la ciudad según FEDE Cámaras. Todo esto mañana en infonegocios.com.pi Y venía Bristol en el Huawei Week aprovechadas las mega ofertas a precios increíbles descuentos de hasta 50% en todos los productos de la marca Huawei. Escuchá esta super oferta SmartWatch Huawei GT2 de 46 milímetros. El precio normal 18 cuotas de 216 mil y ahora precio Huawei Week 18 cuotas de 119 mil guaraníes. Además con todas tus compras participas de la promo Vení y ganas 100 millones de guaraníes en efectivo. Si vos podés ser el ganador de 100 millones de guaraníes llamá al 5194 mil o escribí al WhatsApp 0991 670 000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país. Y continuamos por supuesto con las super ofertas en el Huawei Week aprovechadas las mega ofertas a precios increíbles descuentos de hasta 50% en todos los productos de la marca Huawei. Escuchá esta super oferta celular Huawei P30 Lite precio normal 18 cuotas de 227 mil guaraníes. Y ahora precio Huawei Week 18 cuotas de 139 mil guaraníes. Además con todas tus compras participas de la promo Vení y ganas 100 millones de guaraníes en efectivo. Vos podés ser el ganador de 100 millones llamá al 5194 mil o escribí al WhatsApp 0991 670 000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Saben que estoy viendo a través de mi teléfono? www.unicanal.com.py nuestro portal web que a partir de ahora tiene toda la información que ustedes necesitan la información por supuesto con la calidad de Unicanal para que puedan acompañarnos en nuestra página unicanal.com.py y van a tener política, deportes, lo que ocurre en el país en el mundo tendencia, judiciales, todo, todo, la información actualizada en nuestro portal www.unicanal.com.py para que ustedes puedan compartir por supuesto con nosotros la información. ¿Por qué noticias? El portal de noticias. ¿Qué les queda hoy a la comunidad científica en materia de acción pública? De lo que se puede ver digamos para dónde van a apuntar. Bueno, en realidad que este nombramiento bajó un poco los ánimos en la comunidad porque no se esperaba tan pronto y tampoco de esta forma porque estábamos supuestamente dialogando entablando una conversación un debate público incluso el mismo Eduardo Felipo había convocado a una conferencia un debate entre los tres ternados cuando ya estaba el decreto firmado el viernes de ese día entonces como que nos sentimos traicionados y estamos activando todos los mecanismos posibles para ver de cómo exigir ese cambio necesario dentro del consejo de que los representantes sean científicos o relacionados al ámbito científico José Luis gracias por acompañarnos este programa está abierto digamos a la comunidad científica también a los extractores del tema también que lo hemos hecho así que esto está abierto para que se pueda debatir hacer el debate que no se hizo o no se realizó digamos en otras esferas así que muchas gracias a José Luis por favor gracias a ustedes y nos vemos el año que viene si nunca antes se hizo el chile gracias muy amable bueno chao pero el último viernes del año mañana ustedes saben que es el último sábado del año y el domingo el último domingo del año y así se va a la señora a los compañeros quiero decirles que por favor a su marido cobraron todos ya el salario nos vamos a encontrar nosotros chao chao